Me enlazo en este momento vía Skype a Washington. Allá se encuentra Rodrigo Aguilar, nuestro analista internacional de cabecera. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Oye, leyendo este Twitter, o si es que así se puso en el caso de Donald Trump, pues ya le está dando el triunfo a Hillary Clinton. Bueno, han pasado varias cosas desde el debate del domingo y una muy clara ha sido la desbandada y la revuelta, casi guerra civil, constatan algunos medios dentro del partido republicano. Y bueno, pues eso yo creo que no la no la veía venir el mismo candidato Trump. Si bien desde el jueves ya había un desgaste muy fuerte a raíz de los temas del video y todo lo que se venía, pero la participación de Trump y Hillary en el segundo debate vino a consolidar muchísimo de esta revuelta al interior del partido republicano, que hoy le está pesando muchísimo al candidato Trump. Así es. Bueno, dentro de tantas cosas que se dieron en estos días, bueno, está el video viral en el que aparece en este montaje, en el que aparecen Hillary Clinton y Donald Trump cantando a dúo, ¿no? Sí, 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 sí. No, y seguramente van a seguir más más cosas de aquí al día de la elección. Una cosa que es importante, Paco, es ver cómo este desgaste al interior del partido republicano perjudica las posibilidades de que Trump gane en estados clave. Hoy lo vimos, vimos en Florida, vimos que la gente se está enfocando principalmente a los equipos de campaña a cerrar estados que hoy cerraron su registro de votación, como pueden ser Iowa, como puede ser Ohio, como puede ser Florida, Texas. Hubo mucha presencia de los candidatos y sus equipos el día de hoy precisamente para asegurar que la gente se registre y pueda lograr votar en esos estados clave. Una cosa que también es importante notar de parte del equipo de la candidata Clinton es que con la aparición de Al Gore en la escena en Florida, pues manda un mensaje contrario al que al que manda Trump con los republicanos. Es decir, un mensaje de unidad de partido, un mensaje donde caben todas las figuras importantes emblemáticas de los demócratas, desde el presidente Obama hasta Al Gore. Y bueno, pues ese es un mensaje también muy sólido, ¿no? Que es que contrasta. Y acuérdate que también, acuérdense amigos, que en las campañas políticas también es mucho de contraste. Contrasta mucho con la situación en la que está viviendo ahorita el candidato Trump. Bueno, y en este tema de las encuestas, ahí de todos los colores y sabores, la cadena NBC News y el Wall Street Journal han manejado hoy una nueva encuesta en la que Trump recupera dos puntos tras el debate. Así es, Paco. Bueno, pues encuestas, como hemos comentado, van a ir y venir. Las encuestas no son bolas de cristal. Yo creo que depende mucho de la metodología de las, de cómo se encuesta la gente. Pero ciertamente, por lo menos las que tienen que ver con NBC, con Wall Street Journal, pues ya están dando una ventaja a la candidata Clinton post-debate, de lo que hablamos en post-debate, de cerca de ocho puntos. En una competencia donde hay cuatro candidatos a la presidencia, porque no hay que olvidar que está Gary Johnson y del Partido Libertario y del Partido Verde. Entonces, en una competencia de cuatro, Hillary sigue en estas encuestas ocho puntos arriba. Habrá que ver, Paco, habrá que ver todavía lo que lo que está por darse en los próximos días. Pero obviamente sí ya estamos entrando en una etapa final final de esta contienda. Y yo creo que para el beneplácito de muchos en este país, ha sido una campaña muy, muy, muy cáustica. Y bueno, pues yo creo que también ya está cayendo un poco el hartazgo, el ánimo de la gente. Así es. Y cuando dices para el beneplácito de este país, hablas de Estados Unidos y también de México, ¿eh? Y también de México, por supuesto. Bueno, pues sí. Pues sí, tal cual, Paco. Así es, Rodrigo. Te agradezco mucho y bueno, estaremos en comunicación el próximo 19 de octubre, que es el tercer debate. Así es, Paco. Aquí estaremos pendientes. Muy buenas noches. Muy buenas noches.